Desaparecen a una empresa y contratan a 9.000 privadas. El presupuesto federal asignado para la zona geográfica de luz y fuerza pasó de 29.000 millones de pesos hasta 237.000 millones de pesos. De 1.543 quejas de los consumidores al año se pasó a cerca de un millón al año. De 7.470 millones de pesos en electricidad robados, ahora son casi 18.000 millones de pesos robados. Si luz y fuerza era la enfermedad pues, salió más caro el remedio. Ya han transcurrido 14 años así. ¿Cuántos años más van a continuar las empresas privadas devorando el presupuesto y desangrando la economía del pueblo? Lo mejor es que regrese luz y fuerza, además de que es justo y necesario, se haría justicia social para los miles de electricistas que llevan 14 años luchando en defensa de la electricidad y de sus empleos arrebatados a punta de pistola un 11 de octubre de 2009 por el narcoestado. De Felipe Calderón.